Bolivia tiene unas calles bien bonitas, unas avenidas, autopistas que tiene Bolivia Que le hizo Chávez Debe tener una margana así porque se lo coja Quien sabe, no le gustan chiquitos porque esa linda tiene 18 y ya le tiene chiquitos Y después van a ver, no sé por qué Gracias por ver el video